Hola, ¿cómo están todos? Mi nombre es Federico Vigievani, soy ex-interante de Dos Hogas, pero 50% dueño del canal Dos Hogas. Y hago este video para contarles que el señor Matías Illanes me robó el canal Dos Hogas. Y antes de empezar con este video, no quiero que piensen que es un video en broma o que es una estrategia para ganar seguidores, ni nada de eso. Lo digo, lo aclaro, porque vi que a Yao y a Fabri les pasó lo mismo, no sé qué pasó, pero pasó algo parecido. Y nada, por eso quiero aclararlo. Y literal, qué flojera ser este tipo de videos. Pero a veces no hay otra opción que hacerlo. Para toda esa gente que me decía que aclare las cosas que pasó con él, yo creo que no hace falta con este video, ya creo que queda todo más que claro. Y quiero hacer una aclaración muy importante para que entiendan bien todo esto. Yo con Matías no hablo desde el mes noviembre, o sea, luego de ese mes nunca más hablamos, ni siquiera por mensaje. Pero lo peor de todo es que no solamente me robaron el canal Dos Hogas, sino que también me robaron el Twitter y el Instagram de Dos Hogas, de Dos Hogas Team. Digo me robaron, me refiero a Matías Ellanes, que él fue la persona que cambió todas las contraseñas de las redes sociales y sobre todo el canal, que es el más importante. Si ustedes bien recuerdan, hace unos meses cuando estaba en Suiza, creo, subí un video llamado Mi Respuesta, donde en ese video lo que aclaré bien fue que la ropa, el nombre, la marca de la ropa, se lo cedí a Matías perfectamente. Pero el canal seguía siendo 50% mío. Por las dudas que uno de ustedes piense que yo dije que me fui, que ya nada es mío, no. Yo aclaré bien, si viene el video de vuelta, yo aclaré que el 50% del canal sigue siendo mío. Y la marca Dos Hogas sí, pero la marca de ropa que es Wolves by Dos Hogas, eso era totalmente de él, eso no me importaba. Pero bueno, el canal sigue siendo de los dos, pero yo me retiro de este proyecto. Que me salí de la marca de ropa que teníamos, le cedí un 100% la marca Matías. Pero qué loco, ¿no? O sea, qué loco cómo una persona puede atreverse a literalmente cambiar la contraseña a un canal, el cual es 50% de él y 50% de otra persona, o sea, yo. O sea, cómo puede atreverse sabiendo que literalmente me partí el culo, me partí el culo por ese fucking canal. O sea, fue un canal que literalmente trabajé por cuatro años y medio, cuatro años y medio, y hoy 2019 se atreve a cambiar la contraseña, tipo, o sea, no me entres la cabeza, les juro. Y esto no fue algo que pasó ahora, esto pasó hace como noviembre o diciembre, no me acuerdo. Y vengo callándome por varios meses, pero recién ahora se me da por hacer el video y contarles, porque mucha gente preguntándome siempre en los videos que cuente qué pasó. O sea, literalmente no voy a contar nada de qué pasó, simplemente voy a contarles esto, que es lo que me parece muy injusto y les juro que estoy demasiado dolido. De verdad, es como tener un hijo de cuatro años, que fue lo que tenía en el canal, y venga una persona y te lo saque, o sea, así se siente, de verdad. Lo más interesante de esto es que esta persona, sobre todo en Twitter, lo que hacía él, como él tenía el poder de esa cuenta, lo que hacía era dejar de seguir a fans que lo criticaban a él. O sea, si yo tenía un afán que lo criticaba a Matías o que lo odiaba o le tiraba hate a Matías, Matías lo que hace o lo que hacía, no sé, dejaba de seguir a esa persona desde la cuenta de Twitter de Dos Sogas. ¿Qué estupides, no? Miren, lo aclaro una vez más, yo lo que dije siempre, que el canal para mí, mi pensamiento, es que tiene que quedar en la nada, tiene que quedar ahí sin que nadie lo use, tiene que quedar como una historia. No creo que se tiene que seguir usando, ¿para qué? A ver, Matías, este es un mensaje para vos, si vos tenés un canal personal con 700.000 seguidores, Agustina tiene otro canal, ¿por qué no usan esos canales como yo estoy haciendo con mi canal? Y hablando de Agustina, yo no tengo ningún problema con ella, es más, la sigo queriendo, la sigo siguiendo en Instagram, así que con Agustina está todo bien, por las dudas si alguien se pregunta eso. Agustina, vos sentís la necesidad de subir videos a Dos Sogas, ¿por qué no usás tu canal y listo? Porque vos sabés en el fondo que está mal lo que estás haciendo, estás muy mal, y sabés que todo vuelve, todo en la vida vuelve y lo sabés muy bien. Algo muy interesante que acaba de pasar hoy, y que creo que fue por esta razón que me decidí hacer el video, vieron que tenemos el canal Dos Sogas, Dos Sogas Plus está dentro de ese canal porque se entra con el mismo mail, que es dosogascontacto.gmail.com Y luego está el canal Dos Sogas Music, que ahí soñamos las canciones. Bueno, resulta que yo el canal Dos Sogas Music lo creé yo, y vieron que cuando haces una cuenta puedes poner un mail de recuperación, entonces puse mi mail. Entonces este señor quiso entrar hoy, hoy 24 de marzo, al canal Dos Sogas Music, y me llegó una alerta de que él quiso entrar. Pero lo peor de todo es que esta persona quiso cambiar el mail de recuperación, como está viendo acá en pantalla, ¿sí? Quiso cambiar el mail de recuperación, y cuando me llegó ese mail, enseguida entré, cambié la contraseña y cambié todo. ¿Por qué? Porque quiero usar el canal, obviamente no voy a usar el canal, simplemente lo hago porque si él se adueña de ese canal, lo que va a hacer es hacer lo mismo que va a hacer con Dos Sogas, que es subir videos. Matías, déjame decirte, yo ya sé que vas a subir una canción al canal Dos Sogas próximamente. Ya sé que esa canción trata de que vos te haces el víctima echándote la culpa de que todo Dos Sogas se acabó por tu culpa. Ya sé que vas a hacer eso. Ya sé que vas a crear un nuevo team en Argentina, y tu idea es subir videos al canal Dos Sogas. Ya sé muchas cosas de qué vas a hacer. Si me dijeras que vas a hacer todo eso en tu canal, está más que perfecto. ¿Pero te parece de verdad que subas eso al canal Dos Sogas? Y además, ya sé que tu intención es cambiar el nombre del canal, y sería el colmo que hagas eso. No, 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 no llego a entender, les juro que no, no, no entiendo. Es que me pongo a pensar profundamente, y no saben lo justo que es. O sea, para los que no saben, en mayo cuando empezamos el team en 2017, literalmente de esa fecha hasta diciembre, por ahí, hasta enero, me partí el orto, pero me partí el culo de verdad, grabando todos los días. O sea, grabamos los dos, pero lo diferente es que yo editaba todos los fucking videos. O sea, nos levantamos de mañana, grabamos durante todo el día, de noche me ponía a editar hasta las 3 de la mañana. Si no terminaba de editar el video, me levantaba al día siguiente a las 10 a seguir editando el video. Y así todos los días sin parar, sin parar, sin parar. Eso tuvo sus beneficios, obviamente, porque con eso crecimos muchísimo. Pero me afectó muchas cosas, por ejemplo, el tema de esa luz de la espalda me quedó muy mal por estar todo el día engorvado en la computadora. O quedé un poco como loquito por estar todo el día frente a una pantalla. Y no estoy diciendo que él no hacía nada, obviamente hacía muchas cosas. A lo que quiero llegar es que no me parece, lo que no me parece es que venga esta persona y me quite el canal de un día para el otro. O sea, es un canal con 5.7 millones. No podés hacer eso, ¿cómo vas a hacer eso? Y también, qué locura, ¿no? O sea, con su nuevo team, o sea, con personas que yo no conozco, va a usar ese canal. O sea, personas que yo no conozco, ni que yo tuve mi aprobación, van a ser parte de mi canal. No sé, no sé, Matías, la verdad que me parece que está muy mal lo que estás haciendo. Pero bueno, en fin, quería contarles eso. Y Matías, espero que recapacites y te des cuenta de lo que estás haciendo. Y voy a seguir diciéndolo, es 50% mi canal. Y de verdad espero que no lo uses, porque te juro que me va a llegar a una gran decepción. Pero una gran decepción, al igual que muchísima gente que nos sigue. Así que nada, quería aclarar eso, me despido. Y por último voy a aprovechar a decir, suscríbanse a mi canal. Perfectamente podría haber subido un video al canal de Sogas, diciéndoles que me iba. O que se suscriban a mi canal, pero no lo hice, porque me chupa un huevo literal. Y yo creo que está bueno empezar de cero. O sea, no, mi canal no estaba de cero, sino que estaba en 1.500.000. Pero lo sentí como empezar de cero, porque va a ser estar en un team donde siempre hay apoyo de todos lados. A estar solo y romperme el culo solo. Y pensar todos mis días solo y todo solo. Así que nada gente, eso quería contarles el día de hoy. Y me despido. Chau.